Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días a la hora que tú vayas a ver este video. Primeramente, quiero agradecer al gran arquitecto del universo, a Dios. También deseo agradecer a mis padres, agradecerte a ti, papá, que fuiste un gran hombre, que fuiste quien me sostuvo, me aconsejó y me ayudó a ser el hombre que soy ahora. No fue fácil, pero sé que de alguna manera te fuiste orgulloso, y más ahora todavía sé que estás orgulloso de mí. A ti, mamá, te quiero mucho. Sabes que cada momento pienso en ti, estamos muy retirados, pero sé que con este video que vas a mirar, mirando a tu hijo, siendo, al escalando o llegando a tener otra meta en su vida, estarás más que orgullosa todavía de mí. Gracias por los consejos, gracias por todo lo que haces, por tus oraciones, porque las oraciones de una madre pueden mucho. Gracias, mamá. Al igual, quiero agradecer a mi familia, a mi esposa. A ti, Rosy, que siempre, con alguna cosa u otra, me has dado la motivación de seguir adelante, de echarle ganas, de no tirar la toalla, de poder lograr estos triunfos juntos y seguir adelante como familia. Al igual, también, a mis hijos, a Jacob, a Zahaira, a Cobb, tú que, pues, ese niño, el cual que jugaba y se divertía, y que ahora, pues, ya se ha convertido de todo un hombre, en un hombre responsable, estudioso, el cual tiene una meta, también, de ser un profesional, a ti, hijo, gracias. Zahaira, mi niña, la niña de mis ojos, toda mi cara, como te digo, sé que no he sido, a lo mejor, lo mejor que tú hayas querido, que estés queriendo, ¿verdad? Pero me has ayudado mucho, también, al llegar a lo que estoy ahorita. Gracias, hija. También, o de la misma manera, quiero agradecer a todos los que pusieron un granito de arena, de mi familia, a mis primos, mando saludos a Salvador Ochoa, a Roberto Romero, a Mezcua, el chino. Gracias, porque también, igual, sin ustedes, no lo hubiera logrado. Agradecer a un gran amigo que me dio la oportunidad de ayudarme a salir de cuando estaba en problema, o en el problema en el que me encontraba, por la situación en la que hemos pasado. Darme la oportunidad de estar con él, a mi amigo, licenciado Rogério Peraza. Muchas gracias por esa oportunidad que me sigues dando, que seguimos trabajando unidos de la mano, porque en equipo hacemos más. Muchas gracias. Sin olvidarme, también, de aquellos que creyeron académicamente en mí, en la Universidad de Insurgentes, la rectora, el director. Agradecer también al maestro Adán Ramírez Frías por ayudarme a contestar y hacer trabajos los dos para poder, pues, de alguna manera entender qué es lo que estábamos haciendo en línea y algunas veces presenciales. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Ahora bien, quiero comentarles a todos los que ven este video, externos a los que acabo de mencionar, externos a mi familia y amigos, que todo lo que te propongas lo puedes lograr. No es fácil, no he pasado una vida fácil, tropiezos, caídas, pero siempre con una meta fija, era alcanzar lo que he logrado el día de hoy. Decirte que todo lo que te propongas en tu cabeza, en tus sueños, todo lo que te propongas lo puedes lograr. No importa la edad que tengas, siempre y cuando quieras hacerlo con dedicación, con disciplina, con constancia, lo vas a lograr. Y ahora, sin más preámbulos y sin tanto palabrería, quiero hacerles partícipes y mostrarles que orgullosamente en México he podido lograr la licenciatura en Administración de Empresas. Aquí está mi cédula profesional, mi título, y pues no me queda más que agradecer nuevamente a todos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, que Dios me los bendiga y sigan adelante, porque en equipo hacemos más.